Lo que toda la vida me han pedido, por fin se cumplió. Le voy a traer a la Jamie a una cena romántica en uno de los mejores lugares. ¿Cómo se siente? Yo feliz porque primera vez... Gracias. Bueno, es la estación Restobar. Con esta comida sí va a caer redondito. Lo que nunca en su vida de haber comido, va a comer ahora por primera vez. ¿Está preparada? Sí, va a gastar por primera vez el ir. Por primera vez, así que acompáñenos a ver cómo le trato y para que ustedes aprendan cómo tratar a una mujer. ¡Vamos! A todas mis mozas les traigo acá. Siempre caen redonditas. Ha de pensar que va a comer gratis. Pero al final yo voy a salir comiéndome a ella. ¡Vámonos! ¡Uy! Todo eso me voy a comer. ¿Quién dice que me va a comer? ¡No, no, no! ¡Que le quiero hacer conocer! ¡Vea! Para que... ¡Vea cómo le queda el ojo! Está bien bonito este lugar. ¡Mire, mire! Solo vea. Cabañas... No, ¿qué digo cabañas? Restaurante. Vea, con luz, alumbradito, bien bonita. ¡Cabañas! No son cabañas. Vea, pero solo de ese cuento. ¡Mire! ¿Cuándo en la vida le han traído un lugar así? No. Este lugar está bien lento. Está bien bonito. Ah, y no sabe la sorpresa porque nos hicieron una mesa romántica solo para los dos. Es que venga, 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 venga. ¡Pero espera, 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 espera! ¿Qué pasa? Yo ya tengo hambre. Sí, antes de la comida también aquí hay un bar. Venga, venga, venga. ¿Sabes lo que es un bar? Sí, es como en el colegio, ¿no? Donde vendía los secos. No, Amy. Un bar es una cosa muy... Venga, venga, le enseño. Tome asiento. Amigo, sírveme un gin tonic de frutos rojos sin alcohol. Ponle nomás un poquito. Un bar es 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 un bar con esto si cae porque cae para usted mi reina gracias se ve muy rico vamos a probar que rico la verdad nunca he probado que es bebida coctel está bien rico pero Irving ya me da hambre vamos a comer está rico y todo pero quiero algo comida no comí no almorcé vamos apure vamos a comer igual pero me voy a tomar si voy a tomar pero usted también pero ya tengo hambre vamos pero vea Jamie tome tome un poquito de ahí dice que yo no le gasto está rico gracias ya cayó ya cayó que bonito que bonito Irving gracias chicos como les decía hace un momento la verdad es que Irving se pasó se pasó con este hermoso detalle miren qué bonito la verdad es que no sé si a él se le ocurrió mandar a adornar la mesa de esa manera pero a mí me encantó miren qué bonito la verdad es que es la primera vez que me dan una sorpresa como estas y pues aparte de que la sorpresa estaba muy linda aquí Irving se portó demasiado caballeroso y estaba muy amable luego enseguida me mostró la carta para poder pedir la orden de comida que yo quiera y bueno como yo ya estaba con bastante hambre aquí elegí de comida un delicioso y también un rico champón ramen eso es lo que me pedí yo para comer y pues a Irving se le antojó una rica parrillada y créanme chicos que para elegir cualquier plato de comida aquí hay varios en la estación Restobar hay variedad de comida pero yo en esta ocasión solo pedí esos tres platos porque la verdad me parecieron muy deliciosos así que luego mientras esperábamos nuestro pedido nuestra orden de comida alrededor yo vi que por ahí habían unas pequeñas figuras de cerámica las cuales tú podías pedir cualquiera claro la que más te guste para poder pintarla mientras te llega tu comida y como Irving me iba a consentir todo esta noche yo elegí una figurita para poder pintar mientras nos llegaba nuestra comida y se la di a Irving cuando terminé de pintarla para que se lo lleve a su casita como recuerdo y como para mí es la primera vez viniendo a la estación Restobar yo estaba de curiosa y pues miren encontré bebida coreana y pues claro que Irving sí me complació y me compró las bebidas bebidas que por supuesto para mí eran nuevas porque no las había visto antes pero por supuesto que también estaban súper deliciosas así es como disfruté de mi cena romántica esta noche junto a Irving ya que él me dio esta hermosa sorpresa la verdad es que me gustó bastante y aunque él a veces es un poquito molestoso y en ocasiones dice cosas que están fuera de lugar la verdad es que me gustó me gustó que él me haya invitado en esta ocasión a este restaurante la estación Restobar me encantó demasiado y pues bueno chicos ahora finalmente una vez que terminemos de comer no sé con lo que me saldrá el Irving porque ya saben él es siempre un hombre de muchas sorpresas y pues bueno veamos qué nos espera porque si él dice una ocurrencia yo también salgo con la mía ay bueno he cumplido con la cena romántica ¿si le gustó? ¿cómo se sintió? la verdad que me gustó bastante Irving hoy sí se pasó, se lució y le agradezco estoy bien conmigo bueno ahora sí Jamie no sé si es que me puede dar un besito por haberle invitado a la cena ¿cómo que un besito? ¿por qué? un beso no nada vaya besándole a su abuelo no 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 jam